¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Aquí otro video más para el canal del Dani Otra video reacción Así que vamos a ver el tercer trailer de Resident Evil 4 Y yo creo que será uno de los últimos Así que vamos a ver Vamos a reaccionar, no he visto absolutamente nada Solo vi que salió el trailer hace una hora Entonces vamos a ver Vamos a verlo de cero, a ver qué tal Poner aquí a esta calidad En pantalla completa Vamos a ver cómo Que nos muestran, dice Mario es de 17 años La voz de Sadler, ¿no? La voz de Sadler, ok Uf, uf, esto es muy rollo Tail-witting, muy rollo Village Uf, esto es muy Tail-witting 2 Ah, mira a Sadler, what? Se ve más sádico Ah, mira, le van a dar más protagonismo Mira, son parecidos a los de Village Mira esa mecánica Para contraatacar Ah, mira, las plagas Ah, y se puede esquivar Se puede defender Ah, mira, la parte del castillo Ah, mira, los gigantes Los dos gigantes Ah, esa es la parte Ahí todavía Luis estaba vivo Ah, mira, podemos Uy, Luis nos va a ayudar ¿Quién es ese? Ah, Krauser Wow Muy diferente Ah, mira, las minas La ballesta de minas La John Cena Es que esto es muy Village Muy parecido a Village Ay, la parte Ay, mira, la parte más difícil de Resident Evil 4 Al castillo Va a estar buenísimo Y Luis parece que va a vivir Por muchísimo más tiempo Luis parece que nos va a acompañar Incluso hasta la isla Uf Ah, mira, podemos pelear Podemos pelear Con Krauser Esto va a estar increíble De verdad Mira, mira Va a ser la pelea Como más interactiva No va a ser más Mira, los moscos Obviamente no es 100% fila La original Pero es increíble Es increíble Las cosas que pueden hacer Y pueden mejorar ¿No? Los mercenarios Obviamente va a haber mercenarios ¿No? Marzo 24 Del 2023 Increíble lo que hemos visto Y una demo especial Pronto Esto es increíble Lo que vimos Con el solo Dos minutos del trailer Vimos Vimos suficiente Así que pues nada Gente ¿Qué opinan acerca del trailer? Yo la verdad Me tiene Me emocionó Yo no venía tan emocionado La verdad Yo era como que Ah, me da igual Listo, sale Y bueno Será un buen juego Pero ya con esto que vi Ya con esto que vi Quedé extremadamente No, gente Mira la parte De los dos gigantes De la armadura Del que no tiene armadura Para este tiempo En el original Luis ya estaba muerto Pero mira que nos Nos va a ayudar Y va a seguir vivo Hasta una fase Larga Hasta una fase Tardia del juego Mira que podemos Aturdir Esto está increíble Y los gráficos Y los gráficos Es Está pero Increíble Y aquí el protagonismo Que se le va a dar A la Ashley Es increíble Aquí vemos Estos son muy parecidos A los de A los de Señor Village Muy pero muy parecidos Mira esta parte También muy Muy sádica Está increíble Está increíble De verdad me emocionó Me emocionó Bueno El diseño El diseño De Saler Como que Algo diferente Como que bueno Mira esta parte Esto está increíble Gente Mira Ashley Ya podrá esquivar Y todo No se quedará quieta Como en el original Que estamos disparando Y se nos atraviesa Y la matamos Aquí parece que va a tener Muchísima más inteligencia Entonces nada Gente Que opinan Que opinan Yo la verdad Quedé impresionado Muy emocionado Con este trailer Así que pues nada Apenas salga Lo verán en este canal Suscríbanse Si no están suscritos Consideren la suscripción Y un like Así que nada Gente Nos vemos En un siguiente video En un siguiente directo Del canal Hasta la próxima gente